Exacto, venimos trabajando en forma interdisciplinaria con los profes, somos varias áreas las que estamos trabajando y a esto fue el resultado tan lindo, bueno, que lo van a disfrutar con imágenes, ¿sí? Bueno, cada stand expuso todo lo que sea la parte turística, gastronómica, todo lo que sea los atractivos de cada lugar, de cada colectividad, de cada país y de acuerdo a eso se hizo, cada grupo expuso, digamos, demostró con un baile artístico, con un mito, una leyenda, que vino a promocionar de cada colectividad. Este año tuvimos tres stands, de las cuales cuarto año se hizo cargo de Argentina y Paraguay, quinto año de las demás. Bueno, muy bien, y los chicos siempre muy contentos porque esto es un paso a lo que pueden llegar a ser el día de mañana, la representatividad que tiene la provincia de Misiones, o verá identificándonos con nuestros inmigrantes y ellos también con orientación turística que se meten en todas estas culturas, ¿no? Sí, además de eso se ponen muy contentos porque, como le digo, ¿no? Mes a mes vamos trabajando, ellos se van identificando con cada país que fueron, o con cada cultura que fueron investigando, y no solamente con, digamos, la parte nuestra de turismo, sino que también la pasaron a la parte de inglés, con la parte de geografía. Entonces, como que ellos abren su mente para un mundo a la cual, digamos, tienen poco acceso en este momento, como decimos, todo por la parte tecnológica, pero ellos nos trajeron acá en demostración consistente. ¿Cómo se dice cuando uno es chico? Se aprende jugando. Bueno, ellos les quedan, nos quedan, nos quedan poco más representantes. Exacto. Y muchos de ellos, como me dicen, esta experiencia les sirvió muchísimo porque habían cosas que no conocían, no sabían de ese país que ellos eligieron y están muy contentos porque, haciendo toda la investigación, conocieron, digamos, desde la base y entonces como que tienen más conocimiento y de esa forma se expresan mejor y están súper felices de conocer esa nueva, digamos, ese nuevo país, ¿sí? Esa colectividad. Bueno, muchas felicidades. Gracias. Gracias.